En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos misioneros, un saludo de todo corazón, con alegría. Y hay un motivo para mi alegría. En primer lugar, que esta predicación la ofrecemos en el día de Nuestra Señora del Rosario. Que yo pienso que con su amor nos congrega a todos. Y en segundo lugar, porque compartimos, compartimos un camino. Yo me identifico profundamente con la misión. El Señor me ha permitido estar en tan diversos lugares, como el norte de Inglaterra, las montañas de Corea del Sur, la ciudad de Tokio, la ciudad de Melbourne, en Australia, en Concepción, en Chile, en Edmonton, en el norte de Canadá. Es decir, Dios ha sido misericordioso y me ha permitido experimentar el don de la misión. Porque ser misionero es un regalo, un regalo de Dios. Recordemos que especialmente a los misioneros se aplican aquellas palabras del Evangelio. No fueron ustedes los que me eligieron a mí, dice Cristo. Fui yo quien los elegí a ustedes. Y sigue diciendo, Eso significa un regalo del Señor. Que nosotros podamos decir, Cristo me ha llamado. Y que podamos decir, Cristo quiere que yo sea fecundo, que mi vida no se pierda. Mira, en el libro eclesiástico hay un pasaje impresionante que te invito a que lo encuentres. Está en el libro eclesiástico. No te voy a dar ni el capítulo ni el versículo, pero tú lo vas a encontrar. Y dice, hay personas que vivieron como si no hubieran vivido. Es decir, no dejaron nada. Pasaron por la tierra y su huella desapareció con ellos. Un misionero está llamado a dejar una huella, pero una huella positiva. Recordemos lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 10. Refiriéndose al gran misionero. Atención a esto. Cristo es el gran misionero. Como el Padre me ha enviado. Eso significa como el Padre me ha puesto en camino. La palabra misionero viene del verbo mito, con doble T. Mito, que significa poner en camino, enviar. O sea que Cristo es el gran misionero. Como el Padre me ha enviado, así os envío yo. Y Cristo, que es el gran misionero, fue descrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, con estas palabras que dice el apóstol San Pedro. Pasó haciendo el bien. Qué hermosura que eso se pueda decir de un misionero. Dejó una huella. O sea, no fue que pasó como si no hubiera hecho nada. O como a veces se dice aquí en Colombia. Pasó sin pena ni gloria. Es decir, su vida en el fondo fue estéril. Tristeza que se diga eso. Mucho peor que se tenga que decir. Pasó y dejó un mal sabor. Pasó y dejó un mal recuerdo. De Cristo que se dice. Pasó haciendo el bien. Dejó una huella. Y fue una huella de bondad. Fue una huella de santidad. Nos dice también ese texto de Hechos de los Apóstoles. Liberando a los oprimidos por el demonio. Es maravilloso. Es maravilloso que nuestro paso como misioneros. Sea romper cadenas. A imagen de Lucas, capítulo 4. El Espíritu del Señor está sobre mí, dice Cristo. Aplicándose unas palabras de Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha ungido para enviar, para dar la buena noticia a los pobres. Para dar la vista a los ciegos. Para liberar a los cautivos. Para proclamar el año de gracia del Señor. Eso quiere decir que si un misionero está en una localidad, está en una ciudad, está en un país. Durante un año, por ejemplo. Ese año tiene que ser un año de gracia. Tiene que ser un año donde se destile, donde se derrame la gracia de Dios. De tal manera, que la gente, cuando le pregunten, bueno, ¿y qué pasó con tal misionera? ¿Qué pasó con tal misionero? La gente pueda decir, pasó haciendo el bien. Realmente, a donde fue, dejó una huella de bondad. ¿Por qué? Por su alegría, por su humildad, por su generosidad, por su pureza, por su testimonio. Por la manera como oraba y como hacía realidad la oración en su vida. Así que esta es una vocación muy preciosa. Es precioso. Es precioso sentir que nosotros somos la avanzada del Evangelio. Por favor, tener en cuenta Lucas capítulo 9, cuando Cristo envía a los 72 discípulos. Y nos dice este evangelista que Cristo los envió a las ciudades y lugares donde pensaba ir Él. Allá los envió, a donde Él pensaba ir. Es decir, que nosotros somos la avanzada de Cristo. Nosotros, en cierto sentido, estamos haciendo el papel que hizo Juan Bautista. ¿Recuerdas Juan Bautista? ¿Cómo llamamos a Juan Bautista? Lo llamamos el precursor. ¿Por qué lo llamamos así? Porque detrás de Juan Bautista vendría después Jesús. Nosotros tenemos que ser como Juan Bautista. Tenemos que ser esos precursores. Lucas capítulo 9. Escogió, envió a 72 a las ciudades donde pensaba ir Él. Eso quiere decir que si el Señor te envía, por ejemplo, a una vereda, te envía a un municipio, te envía a un poblado o a una gran ciudad. ¿Por qué te está enviando Cristo ahí? Respuesta. Cristo te está enviando porque Él quiere llegar allá. Entonces, si tú le estás hablando, por ejemplo, a un chico, le estás hablando a una joven, le estás hablando a una familia, estás predicando, dando tu testimonio, dando una catequesis en una iglesia. ¿Por qué la estás dando? Porque tú tienes la certeza de que detrás de tus palabras viene el mismo Cristo. Es Cristo el que quiere visitar esos corazones. Es Cristo el que quiere hacer su obra. Observa Marcos capítulo 16. ¿Qué nos dice Marcos 16? Dice que el Señor Jesús cooperaba. Qué verbo tan bonito. Cooperaba. ¿Qué quiere decir cooperar? Quiere decir obrar con. Cristo obraba con sus apóstoles. Cristo cooperaba con ellos. Por eso la labor de ellos era tan preciosa. Por eso era tan fecunda. Mira, ¿cómo es posible que nosotros, bendito sea Jesús, que nosotros tengamos fe? ¿Cómo es posible eso? ¿Sabes por qué? Por la labor fecunda de los apóstoles. Que hicieron como ondas concéntricas. Que iban difundiendo, difundiendo, difundiendo el amor de Dios. Pero no era solo superficie. Era profundidad. Impactaron en profundidad esas vidas. También el apóstol San Pablo utiliza una palabra semejante. Refiriéndose a su propia labor. Él dice que a él le ha tocado sufrir mucho. Y él dice, yo he trabajado más que todos. Pero de inmediato como que se corrigiera. Y dice, pero no yo. La gracia de Dios conmigo. Ahí está Jesucristo cooperando. Bueno, esa es la belleza de la misión. La hermosura de la misión. Y esta vocación de misioneros, tenemos que amarla. Tenemos que amar. Me llamó la atención una encuesta que hicieron este año. No sé si fue este año o el año pasado. En los Estados Unidos. Y en esa encuesta le preguntaban a la gente si le gustaba su trabajo. Si estaba satisfecho con su trabajo. Más del 60% de las personas dijeron, no, no estoy satisfecho. No me gusta. Impresionante, ¿no? Más del 60%. Eso significa que aproximadamente dos de cada tres personas no están contentos con su trabajo. Me refiero al trabajo del que derivan un salario. Yo pienso que el misionero hace algo tan bello que está más allá del dinero. Y pienso que en ese sentido, el misionero tiene que hacer suyas las palabras del apóstol San Pablo. Cuando dice, hay de mí si no evangelizare. Hay de mí si no evangelizare. Y luego se pregunta, ¿cuál es la recompensa de evangelizar? Recibir los bienes del mismo evangelio que predico. Es decir, experimentar la potencia, la belleza de esa gracia que yo mismo estoy anunciando. Experimentarla yo mismo. Algo así, como si tú eres un tubo. Y por ese tubo pasa esa agua viva para la gente. Con la gran diferencia de que los tubos, por supuesto, no beben el agua que transportan. En cambio, nosotros sí que necesitamos esa agua viva que Cristo a través de nosotros le da a tanta gente. Bueno, con esa convicción de la belleza de la misión, ahora, y ahí termina la introducción, ahora hagámonos esta pregunta. ¿Por qué es importante María? Vamos a dividir los minutos que siguen en tres partes. Vamos a ver una parte bíblica, luego vamos a ver una parte histórica y luego vamos a ver una parte práctica. Esas son las partes de esta predicación. Una parte bíblica en la cual nos damos cuenta de por qué María se hace presente en la misión. Una parte histórica que recuerda cómo ella ya ha estado presente. Por ejemplo, en este país, Colombia. Impresionante la presencia de María. Y luego, una parte práctica. Algunas recomendaciones que pueden servir a los queridos misioneros. Entonces, vamos con eso. Primero, la parte bíblica. A primera vista, podríamos pensar, bueno, no hay una relación directa en la Biblia entre María Santísima y la predicación cristiana. Efectivamente, no se nos cuenta que la Santísima Virgen acompañara específicamente la labor de algún apóstol. Pero de inmediato hay que corregir esa frase. Si tú recuerdas hacia el final del Evangelio de Juan, donde se nos habla de la crucifixión del Señor, ahí se nos dice que estando en la cruz, Jesús le dio como un tesoro preciosísimo, le dio a su apóstol muy amado, a San Juan, le dio ese tesoro que es María Santísima. Ustedes recuerdan, ¿no? Las palabras de Jesús. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y refiriéndose a él, le dice, ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre. Ojo con eso. Yo creo que todo misionero, porque ese fue un apóstol, ¿no? El apóstol San Juan. Todo misionero tiene que escuchar esa palabra. Y tiene que abrazar esa palabra y hacerla suya. Ahí tienes a tu madre. Esto es muy bello. Es muy bello y es muy importante. Es decir, Jesús no envió huérfano a ese apóstol. Y si ese es el apóstol amado, debemos pensar también esto, mis hermanos. ¿Te has dado cuenta que el discípulo amado, el apóstol amado, nunca tiene nombre en San Juan? Nunca tiene nombre. Nosotros sabemos que es San Juan, porque ya desde el siglo II, grandes autores como San Ireneo, nos dicen que el autor del cuarto evangelio fue San Juan. Eso lo sabemos nosotros. Pero si tú miras el texto mismo, en el texto no aparece que sea San Juan. Y hay una explicación muy bonita de por qué no aparece el nombre del discípulo amado. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que poner tu nombre ahí. Porque el discípulo amado eres tú. Porque cada uno de nosotros tiene que mirar a la cruz de Cristo. Y tiene que escuchar de la boca de Cristo. Ahí tienes a tu madre. Cada uno de nosotros tiene que escuchar de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Que nosotros somos hijos de esa madre. Cada uno tiene que escucharlo. Tiene que hacerlo realidad en su vida. Entonces, ahí encontramos el primer dato bíblico. Esas palabras se dirigieron numéricamente a una persona, el discípulo amado. Pero como el discípulo amado no aparece con nombre, sino que el nombre cada uno de nosotros lo tiene que poner, entonces, de alguna manera, esa palabra, que fue dirigida a una sola persona, en realidad es dirigida a todos los discípulos amados. Y si tú eres un misionero, tú eres un discípulo amado. Y por consiguiente, ahí está el primer elemento bíblico clave para reconocer a María en la vida del misionero. Ahí tienes a tu madre. Segundo elemento. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta en el capítulo primero que Jesús les dio una consigna a sus apóstoles y a otros discípulos. Les dijo, no se vayan de Jerusalén. Quédense en Jerusalén. Y les mandó, oren. Oren pidiendo la promesa del Padre. Oren. Oren suplicando, esperando la promesa del Padre. ¿Qué más nos dice San Lucas? Ellos en su oración, ¿estaban solos? No. Los acompañaban en esas oraciones, santas mujeres. Y entre ellas, solo hay una que se menciona con nombre propio. ¿Cuál era? María Santísima. ¿Cuál es la promesa del Padre de la que se nos habla en Hechos de los Apóstoles capítulo 1? No hay ninguna duda de cuál es la promesa del Padre. El capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles lo explica perfectamente. El capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles nos enseña la promesa del Padre es el Espíritu Santo. Y por eso, porque el Espíritu Santo estaba con ellos, entonces realizaron maravillas. Busquen el libro de los Hechos de los Apóstoles, las maravillas de un hombre llamado Juan, a quien los apóstoles apodaron Bernabé, que significa consolado. Búsquenlo en la Biblia. Ahí en Hechos de los Apóstoles. Este Juan, llamado o con el sobrenombre de consolado, por la poderosa acción del Espíritu Santo en él, era un convertido, él era judío, de familia chipriota, de la isla de Chipre. Este hombre se convirtió a Cristo y tuvo un acto de generosidad maravilloso, maravilloso, que se cuenta en los primeros capítulos de Hechos de los Apóstoles. Búsquelo, por favor. Familiarícese con su Biblia. Y luego se nos dice que Bernabé fue a predicar. Y cuando Bernabé fue a predicar, por ejemplo, a Antioquía, de Siria, Bernabé logró mucho fruto. Y se nos dice esto. ¿Por qué logró mucho fruto? Porque era un hombre lleno de Espíritu Santo y de fe. Lleno de Espíritu Santo y de fe. O sea que el Espíritu Santo es el que le da fuerza al misionero. Y ahora volvamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. ¿Qué fue lo que Cristo les dijo a ellos? Oren pidiendo el Espíritu Santo, o sea, la promesa del Padre. ¿Y quién estaba ahí con nombre propio orando por ellos? Podríamos decir, en el acta misma de nacimiento de la Iglesia. ¿Quién estaba? María Santísima. María Santísima estaba ahí implorando el don del Espíritu Santo. Y te digo otro detalle. Es la última vez que se menciona por su nombre a la Virgen en la Biblia. A mí me llama mucho la atención que en la Biblia no se nos dice nada del final de la vida de la Virgen. No se dice nada. Pero lo último que se dice de ella es que estaba orando. Y de una manera mística, alegórica, ¿sabes lo que eso quiere decir? La última vez que se habla de ella es estaba orando. ¿Sabes lo que yo entiendo? Ella nunca ha dejado de orar. Ella sigue suplicando el don del Espíritu Santo para que tu tarea de misionero no sea una tarea estéril. Para que no se pierda tu esfuerzo. Para que tus lágrimas, a veces por tristeza, por separación de tus seres queridos, por frustración, porque la gente como que no responde al llamado del amor de Dios. Para que esas lágrimas no caigan en vano a mojar la tierra. Ahí está María Santísima. Para que tu esfuerzo, para que tu sudor no se pierda. Para que no se vuelva simplemente vapor en el aire, sino que se convierta en semilla de conversión para muchos. ¿Quién está rogando para que eso sea así? ¿Quién está pidiendo eso? María Santísima. Entonces llevamos un segundo elemento importantísimo. Veíamos en el primer lugar que María estaba junto a la cruz y ella no deja huérfanos a los apóstoles, no deja huérfanos a los misioneros. En este segundo ejemplo vemos María está suplicando el don del Espíritu Santo. Y la súplica de ella, por supuesto, unida a la de toda la comunidad, la súplica de ella fue eficazísima. Fíjate con cuánto poder llegó el Espíritu Santo en ese capítulo segundo de Hechos de los Apóstoles. Desde el día número uno la iglesia nace con un poder fabuloso, con un poder que causa admiración a todos, con prodigios y milagros. Es algo impresionante. Esa es la eficacia de la oración y muy particularmente la oración de María Santísima. No se te olvide, la Biblia lo último que nos dice de María con nombre propio es que estaba orando y después ella ya nunca sale de la escena. ¿Por qué? Porque ella sigue orando. Ella sigue intercediendo. Tercer elemento bíblico que es importante mencionar. María Santísima aparece también en la Sagrada Escritura de otra manera. ¿Cómo la llama la Escritura? El nombre de ella está en el capítulo primero del Evangelio según San Lucas. ¿El nombre de María en el cielo cuál es? Porque María es el nombre que ella tiene aquí en la tierra pero ella tiene también un nombre en el cielo. ¿Cuál es el nombre de ella en el cielo? El nombre de ella en el cielo es Kejaritomene llena de gracia. Ella es la Kejaritomene la llena de gracia la muy amada y favorecida la agraciada del Padre. Esa es María. El nombre de ella en el cielo es Kejaritomene. ¿Y qué pasa con ese nombre? ¿Por qué lo destaco? Porque eso quiere decir que hay una persona humana humana como nosotros con papá humano y con mamá humana. La tradición dice que se llamaban San Joaquín y Santa Ana. Hay una persona una persona humana llamada María en la cual se refleja el Evangelio realizado. hay un pasaje de la Biblia en el que se cuenta que María junto con algunos parientes de Cristo quería hablar con su hijo y Cristo estaba predicando en aquella hora nos dice la Biblia le avisaron a Jesús tu madre y tus hermanos están ahí quieren verte y dice Jesús ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dando una mirada a los que estaban en torno dijo estos son mi madre y mis hermanos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. San Agustín comentando ese pasaje de la Biblia nos dice algo muy hermoso dice que esas palabras no descalifican a la Virgen claro que no ¿sabes lo que hacen esas palabras? Esas palabras nos ayudan a entender algo hermosísimo que ella es madre más todavía que por la concepción corporal es madre por la vida del verbo de Dios en su vida es decir porque ella vivió la palabra de Dios la concepción corporal del hijo de Dios la concepción corporal en el vientre de María pues duró nueve meses pero la concepción lo que se llama en latín la concepción mentis la concepción en la mente en el corazón de María fue toda la vida Cristo nunca salió del corazón de ella Cristo siempre reinó en ese corazón y ¿sabes por qué eso es tan importante? porque eso muestra que en María se realizó plenamente la voluntad de Dios y eso muestra que en María Santísima la gracia alcanzó su cumbre y eso muestra algo todavía más bello mis hermanos eso muestra que en ella se realizó el evangelio ¿por qué eso tiene que ver con nuestro tema? porque a ver ¿qué es un misionero? un misionero es una persona que está ofreciendo ofreciendo un mensaje ¿para qué? ¿para qué lo ofrece? ¿para satisfacer la curiosidad de la gente? no el misionero ofrece ese mensaje para que haya conversión para que más corazones se abran a la gloria de Dios la predicación tiene ese propósito la misión tiene ese propósito para que crezca nos dice Efesios capítulo 1 para que crezca la alabanza de su gloria una expresión hermosísima para que crezca la alabanza de su gloria para eso está la misión entonces ¿dónde entra María ahí? mira si tú estás ofreciendo el evangelio perfectamente eres consciente de que el evangelio trae renuncia ¿cierto? el evangelio trae cruz porque si no estás predicando un evangelio en el que hay la cruz pues estás predicando algo que no es el evangelio porque Jesús mismo dijo el que no toma su cruz y me sigue no puede ser discípulo mío entonces estás predicando el evangelio que tiene dificultad que tiene cruz que tiene persecución que tiene que tiene esa frase tan terrible pero tan bella si el grano de tierra no cae en la tierra y muere queda infecundo pero si muere da mucho fruto eso es lo que tenemos eso es exactamente lo que tenemos entonces para que tú como misionero puedas vivir el evangelio y para que tú puedas convencer con la gracia de Dios que el evangelio es fuerza de Dios y salvación de Dios para todo el que cree como dice San Pablo para que eso tenga eficacia alguien te podría decir oiga pero ¿quién ha vivido todo eso? todo ese cuento toda esa historia tan bonita que usted cuenta eso si es verdad si es posible que alguien viva todo eso ese es el momento en el que la figura serena dulce y bella de María Santísima tiene todo el sentido porque ese es el momento en el que usted nada más levantando su pensamiento nada más levantando su corazón un instante a María Santísima usted dice claro que es posible por supuesto que es posible yo lo he visto ¿dónde lo he visto? en María en María entonces fíjate como María le ayuda al misionero María anticipa la meta de la misión por favor tomar nota de todas estas palabras María anticipa la meta porque María muestra que la meta es posible eso es lo que también tiene que hacer el misionero imagínate por ejemplo un misionero que está predicando sobre la pureza la pureza no es fácil la pureza requiere renuncia requiere disciplina requiere seguramente una dosis de penitencia un camino un verdadero camino que es lo mínimo que espera la gente cuando usted habla de la pureza que es lo mínimo que espera que usted esté dando la pelea todavía esperan más que en sus ojos que en los ojos suyos que en su corazón que en su sonrisa se vea la pureza es decir la gente necesita ver que la meta es posible ¿quién es María? María es la que muestra que la meta es posible entonces el misionero tanto para ánimo de su corazón como para eficacia de su predicación necesita tener clara la presencia de María Santísima porque ella es la llena de gracia porque ella es evangelio realizado y el último punto bíblico le he dado mucha importancia a esta base bíblica el último punto bíblico que quiero destacar junto con ustedes es también muy bello acuérdate de las bodas de Caná ¿te das cuenta de que en las bodas de Caná Juan capítulo 2 la iniciativa es de María ¿si te has dado cuenta de eso? la iniciativa es de ella es ella la que empieza por decirle a nuestro Señor Jesucristo no tienen vino es ella la que empieza y aunque recibe una respuesta dura de parte del Señor mujer no ha llegado mi hora a ti y a mí ¿qué? no ha llegado mi hora aunque es una respuesta dura dura sobre todo para un corazón de mamá ella no se enreda con la respuesta dura de Cristo de ninguna manera simplemente se vuelve a los servidores y les dice haced lo que Él os diga y ahí se ve lo que María nos propone a los misioneros que seamos ante todo obedientes a Cristo pero ahí también se ve otra cosa ella se anticipa a las necesidades por eso la alianza de un misionero con María Santísima es muy poderosa muy poderosa porque si tú vas de la mano de María si tú especialmente a través del Santo Rosario si especialmente a través del Santo Rosario tú vas con María ella se anticipa a tus necesidades y ella se anticipa a las necesidades de la misión y estoy seguro que ella estará diciéndole así así como en secreto a lo oído de Cristo estará diciéndole mira esta misionera necesita ayuda allá donde va mira hijo hijo este misionero necesita una ayudita allí María ayuda al misionero es muy hermosa la presencia de María en quien está sirviendo a Dios con la propagación del Evangelio luego pasemos un poquito a la parte histórica me interesaba sobre todo esta parte bíblica pero la parte histórica no le quitemos importancia yo perdí la cuenta de cuántas imágenes de Nuestra Señora del Rosario he visto en Colombia porque antes les mencioné las oportunidades Dios me las ha dado sea para su servicio y para su gloria las oportunidades que he tenido de evangelizar en otros países en Venezuela en El Salvador en Guatemala en México en Argentina en Bolivia pero aquí en Colombia he tenido ocasión de viajar a muchos sitios llevando la palabra de Dios y les repito perdí la cuenta del número de imágenes de Nuestra Señora del Rosario que he visto y eso solo puede significar una cosa solo una cosa puede significar esta tierra fue evangelizada con el Rosario si no como explicas ese fenómeno esta tierra fue evangelizada con el Santo Rosario indudablemente el Rosario ha sido el gran aliado del misionero hace poco tuve la oportunidad de compartir un mensaje con mis hermanos sacerdotes religiosos y religiosas de la diócesis de Chiquinquirá ustedes saben que nosotros los dominicos amamos a Chiquinquirá donde está el Santuario Mariano Nacional y en esa reflexión les comentaba a mis queridos hermanos religiosos religiosas de esa diócesis les comentaba lo siguiente miren evangelizar con el Rosario es decir evangelizar junto a María es tener una herramienta demasiado poderosa demasiado poderosa ¿sabes por qué? porque el Rosario prepara acompaña y prolonga la labor del misionero ¿por qué? mira el Rosario prepara la labor del misionero porque el Rosario dispone el corazón para la obra de la gracia el Rosario acompaña la labor del misionero porque allí donde expresamente se pide la intercesión de María todas las maravillas que hemos dicho del aspecto bíblico se hacen realidad pero la que más me interesa destacar es la última el Rosario prolonga prolonga la labor del misionero ¿por qué? porque mira esto tan hermoso que te voy a decir el Rosario es el precioso instrumento que sigue recordando subrayando metiendo más y más en los corazones y en la mente de las personas a las que tú misionaste los misterios los preciosos misterios de Cristo los preciosos misterios de Cristo te lo voy a decir de esta manera supongamos que tú en el curso de una misión tienes que hablar sobre el valor de la cruz vamos a dar ese ejemplo el valor de la cruz perfecto y tú hablas del valor de la cruz tu predicación ¿cuánto duró? supongamos que duró 40 minutos una hora hablaste sobre la cruz diste testimonios de los santos citaste algunos pasajes relevantes de la escritura hiciste lo mejor posible y hablaste sobre la cruz pero te toca callarte no vas a seguir hablando indefinidamente cuando tú te callas el Rosario sigue hablando cada vez que ellos tomen el Rosario y cada vez que ellos digan en el quinto misterio doloroso contemplamos la crucifixión y muerte nuestro Señor Jesucristo ¿qué está haciendo? ese quinto misterio doloroso está inculcando repasando recordando subrayando en el corazón de tus oyentes lo que tú dijiste tú lo dijiste una vez una vez el Rosario ¿cuántas veces lo dice? incontables veces por eso el Rosario es un aliado natural de la misión un aliado natural se dice que en la edad media la escultura y la pintura por ejemplo las imágenes también de los vitrales eran una especie de catequesis permanente para la gente efectivamente viendo los vitrales viendo las esculturas viendo los cuadros la gente recordaba los misterios pero sabes que el Rosario le gana incluso a eso le gana incluso a esas manifestaciones artísticas ¿y sabes por qué? porque esas preciosas manifestaciones artísticas por ejemplo esos vitrales esas esculturas están ligadas a un sitio a un templo a una capilla a una parroquia de tal manera que cuando la persona vuelve a su casa ya no ve esas imágenes quizás puede tener otras en la casa no me aparto pero ya esas imágenes tan hermosas ya no las tiene hay vitrales que son verdaderas poesías de color pero están solamente en la iglesia en cambio esto el santo rosario ¿dónde está? está en todas partes entonces históricamente el rosario ha sido un instrumento de demasiado poder en nuestra orden dominicana tenemos organizada la la orden en provincias que es lo más frecuente ustedes deben haber oído hablar esa terminología ¿no? por ejemplo yo soy dominico ¿de qué provincia es usted padre Nelson? soy de la provincia de Colombia hay provincias también hay otras entidades que son un poquito menores hay vice provincias hay vicariatos en fin pero la podríamos decir que la entidad propia de la vida de la orden es la provincia bueno ¿por qué destaco esto? porque nosotros tenemos muchas provincias los dominicos en el mundo muchas pero hay una provincia una que es llamada la provincia misionera porque la provincia de Colombia por ejemplo tiene un territorio que es el territorio de Colombia el mapa de Colombia coincide con el mapa de la provincia dominicana de Colombia pero hay una provincia que no tiene territorio tiene conventos claro pero no tiene territorio propiamente ¿cómo así? así como lo estás oyendo es una provincia que no tiene territorio ¿y sabes por qué no tiene territorio? porque está completamente volcada a la misión nosotros la llamamos la provincia misionera fue fundada en España y esta provincia misionera adivina que patrona tiene nuestra señora del rosario la provincia misionera de los dominicos que ha hecho tanta bendición que ha traído tanta bendición en Filipinas en Japón en Cambodia en Corea en Tailandia están dedicados a la misión la provincia misionera es la provincia del rosario ¿tú crees que esa es una coincidencia? el rosario es un aliado natural de la misión es un aliado natural es una belleza lo que hace el rosario es una belleza porque ya te dije el rosario prepara el rosario acompaña y el rosario prolonga la obra del misionero bueno vamos a terminar estas reflexiones amigos queridos vamos a terminar estas reflexiones hablando de que vamos a hablar vamos a hablar de algunas sugerencias prácticas para que María Santísima acompañe de un modo particular nuestra misión para que ella sea nuestra gran aliada hay una cantidad de santos que tomaron la costumbre aquí tengo por ejemplo una imagen de mi querido Santo Domingo de Guzmán hay una cantidad de santos que tuvieron la costumbre de escribir en cada página Ave María como quien dice no empiezo esta página sin darle un saludo a la señora bueno yo creo que el misionero debe tener un criterio semejante ese saludo a la Virgen es muy importante muy importante recuerda ella está interesada en el reinado de Cristo nadie no hay criatura ni del cielo ni de la tierra que anhele más el reinado de Jesús el reinado de la gracia de Cristo nadie lo anhela más y nadie lo conoce mejor que María Santísima por eso es muy importante y este es el primer consejo práctico primero toma conciencia toma conciencia del poder de una alianza con la Virgen María toma conciencia de eso toma conciencia de que ese ese poder ese poder de la alianza hará fecunda tu vida o sea lo primero no es hacia afuera lo primero es hacia adentro yo voy a dar cinco recomendaciones dos hacia adentro y tres hacia afuera entonces la primera ¿cuál es? la primera es hacia adentro toma conciencia por favor toma conciencia del poder de una alianza con María Santísima esa alianza algunos santos como San Luis María Griñón de Montfort la han descrito con una palabra que teológicamente algunos la discuten es la palabra consagración la palabra consagración entonces toma conciencia de lo que puede ayudarte la consagración a María Santísima yo la llamo alianza con María Santísima ese es el primer consejo segundo consejo vive en tu oración los misterios de Jesús y de María vívelo en tu oración si tú quieres hablar con convicción del Evangelio de Jesús el Evangelio de Jesús tiene que haberte sucedido a ti si tú quieres hablar con convicción del papel de María Santísima del amor de María Santísima eso tiene que sucederte a ti adentro entonces segunda recomendación vive los misterios de Jesús y de María vívelos es muy importante que tomemos conciencia que uno no puede dar de lo que no tiene y por eso hemos de ser hombres y mujeres cada vez de más oración esa es la segunda recomendación que ya te das cuenta que es hacia adentro tercera recomendación ya esta recomendación hacia afuera diseña tu misión según los misterios del rosario eso son un poquito raro ya lo voy a explicar diseña tu misión según los misterios del rosario ¿qué quiere decir? en la versión actual aprobada por su santidad y ya canonizado Juan Pablo II tenemos misterios dolorosos misterios a ver empecemos misterios gozosos ¿cierto? misterios dolorosos misterios luminosos yo sigo diciéndolos en desorden a ver póngase de acuerdo Nelson Medina dígalos en orden creo que el orden natural es gozosos luminosos dolorosos y gloriosos ¿qué quiero decir yo con la recomendación de que diseñes tu misión según los misterios del rosario? ¿qué quiere decir esa frase? esa frase quiere decir que en tu predicación no se te pueden olvidar esos cuatro grandes aspectos que son aspectos del evangelio de Cristo y que son aspectos de toda verdadera labor misionera ¿por qué digo esto? porque hay personas que parece que solo quisieran hablar del dolor a mí me tocó una vez siendo yo joven me tocó una vez hacer un retiro con un padrecito muy austero muy penitente seguramente muy virtuoso pero a mí de joven sabes que no me gustó tanto ese retiro y creo que me hubiera podido hacer mucho mayor bien pero es que este padre parecía obsesionado solamente con un con un tema y era el tema y la cruz y la cruz y la cruz la cruz es importantísima la cruz bendita cruz la cruz es importantísima pero no es el único misterio ¿no? lo que te quiero decir es el rosario el rosario le da balance a tu predicación un maestro de nuestra orden dominicana nosotros llamamos al superior general lo llamamos maestro maestro de la orden el quinto maestro de la orden que nosotros tuvimos allá en el siglo XIII se llamaba Humberto Humberto de Romanis y este beato Humberto de Romanis venerable Humberto de Romanis debo decir mejor decía una cosa muy cierta que una buena predicación tiene que ser como una buena comida tiene que ser balanceada en un banquete lo usual no es que te den una sola cosa si te den bastante de esa cosa por ejemplo bueno vamos a un banquete una recepción por ejemplo en un matrimonio bueno lo que les vamos a dar es arroz arroz y arroz como que no es les vamos a dar únicamente manzana 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 y más manzana les vamos a dar solo lechuga lechuga y lechuga no un buen banquete tiene una variedad una buena predicación una buena labor misionera tiene una combinación y esa combinación no hay que inventársela uno con demasiada que diría yo con demasiada creatividad mal entendida el balance ya está son los misterios del rosario tu predicación tiene que tener de gozo de luz de dolor y de gloria esa es la tercera recomendación cuarta recomendación ora antes durante y después de la misión antes de la misión para que Dios prepare los corazones en la misión para animar y enseñar a la gente a hacer oración y después de la misión para que Dios preserve la obra que hizo y si vas a hacer esa oración que hay que hacerla por supuesto herramienta potente el santo rosario herramienta potente o sea practícalo vas a ir a un nuevo lugar antes de ver la primera persona antes de decir el primer buenos días buenas tardes o buenas noches oración por ellos oración por ellos vamos voy a hacer oración tú seguramente ya habrás tenido esa experiencia cuanto más se prepara una misión con oración más grande el fruto esa es entonces la segunda recomendación externa a ver recordemos las recomendaciones la primera era toma conciencia eso es interior la segunda vive tú los misterios de Jesús y de María interior ahora vamos con las recomendaciones exteriores primera recomendación exterior que me parece que es que es absolutamente clave es muy importante que tú en la manera de realizar tu misión es muy importante que tú vivas ese rosario con la gente es muy importante que lo hagas yo pienso que nosotros con el rosario tenemos mucho más de lo que nosotros creemos y por eso te digo la combinación el mix como dicen algunos el mix de tu predicación ya está dado ahí ya está dado en los distintos misterios y mi última recomendación cuál es mi última recomendación práctica cuál es procura fundar algo yo creo que eso lo cumple muy bien lazos de amor mariano y lo tienen otros movimientos es decir procura que queden grupos que queden comunidades que quede algo en la antigüedad se hablaba mucho de cofradías procura que quede algo que quede un grupo y además de los grupos que puedan quedar no se te olvide fomentar la oración en familia no se te olvide la oración en familia es fundamental porque ya todos sabemos familia que ora unida permanece unida son recomendaciones que yo creo que a todos nos hacen mucho bien recomendaciones que si las ponemos en práctica nos van a mostrar cómo es real que María acompaña la labor del misionero porque es así gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén